hola mis niños bienvenidos una semana más a este recurso adicional este día vamos a hacer una actividad muy creativa pero antes de decirles que vamos a ver qué materiales vamos a necesitar el día de hoy este día vamos a necesitar nuestro cuaderno nuestro lápiz las crayolas muy importante una regla y sobre todo mucha creatividad una vez que tenemos todos los materiales por que vamos a empezar manos a la obra vamos a iniciar por colocar los datos nombre completo título y fecha justo abajo del resorte una vez que los datos estén puestos vamos a dividir nuestra hoja del cuaderno con ayuda de la regla en esta ocasión colocaremos dos pequeñas marcas justo los 15 centímetros tanto arriba como abajo para poder unir y de esta forma tener dos espacios en nuestro cuaderno estos espacios nos van a servir ya que de un lado realizaremos un diseño figurativo y del otro lado el mismo diseño pero abstracto iniciaremos con el diseño figurativo aquí cada uno de ustedes puede realizar el diseño que quiera un paisaje personas animales lo que ustedes elijan en el segundo espacio vamos a realizar el mismo diseño pero ahora de forma abstracta es decir vamos a descomponer este dibujo por ejemplo voy a iniciar por el sol pero no lo voy a colocar en donde iría el sol sino lo voy a colocar un poco más abajo me voy a pasar a las nubes y en lugar de realizar las nubes como normalmente las dibujamos las voy a poner un poco más abstractas voy a realizar exactamente lo mismo en cada pieza del dibujo hasta tener algo así un diseño figurativo de un lado y del otro el mismo diseño pero abstracto es decir descompuesto ahora voy a pasar a la decoración que en esta ocasión estará a cargo de nuestras crayolas colores normales o marcadores vamos a colorear muy bien todo el diseño una vez que tenemos coloreado el diseño figurativo vamos a pasar a colorear ahora el diseño abstracto respetando los mismos colores que utilizamos por ejemplo el sol irá del mismo color aún cuando esté en otra posición o esté abstracto esto es para no perder la secuencia para finalizar yo remarqué todos los contornos con el color negro para poder resaltar mucho más mi dibujo y quedó algo así de un lado un diseño completamente figurativo porque entendemos exactamente qué es y del lado contrario un diseño completamente abstracto porque es el mismo dibujo pero está descompuesto cuando el resultado les haya gustado muchísimo le van a tomar foto y me la van a mandar a través de la plataforma para poder recibir todas sus evidencias tengan muy bonito día cuídense mucho y les envío muchos muchos besos bye bye